Hola que tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy presentamos el proyecto del che que vamos a llevar a cabo en este 2021 en el soccer manager 2021 vamos a presentar básicamente cuáles son las reglas de esta serie y cuáles van a ser nuestros objetivos dentro de esta serie que es una serie de gestión 100% este año así que bueno amigos vamos a comenzar primero que nada con las reglas en el objetivo financiero que vamos a tener nosotros y que he implementado yo primero que nada temporada a temporada el presupuesto del equipo será dividido en diversas variables las variables van a ser en fichajes y sueldos ya básicamente nosotros vamos a tener un presupuesto establecido y vamos a hacer la la suma y resta del presupuesto cuál va a ser el presupuesto para gastos de sueldo y para otros tipos de gastos que va a tener el club y de ahí con las matemáticas que nos sobre el dinero con ese dinero nosotros nos vamos a ir hacia el mercado de fichajes nuestro mercado de fichajes básicamente se va a se va a limitar mucho vamos a tratar de fichar jugadores que tengan 10 meses de contrato 12 meses de contrato jugadores de la segunda división de españa algunos de primera división que sean de equipo de media tabla para tratar de luchar por quedarnos en primera división va a ser una serie súper atractiva y súper limitada la plantilla solamente cuenta con 18 jugadores en el primer equipo muy muy limitada así que ojo con esta serie que va a ser bastante buena en el tema de la de las instalaciones ahora nos vamos allá en el tema de las instalaciones el tema de la zona del club va a cumplir un rol súper importante este año ya que para hacer nuestro banco básicamente es en esta zona nos va a llegar todos los beneficios monetarios del club vamos a tener beneficios por marketing también por el canal de televisión y por muchas otras cosas vamos a reducir gastos también como el tema de que vamos cuando tengamos lesiones vamos a reducir gastos en el tema de hospitales alojamiento y demás así que el tema de la zona del club va a cumplir un rol fundamental en el aspecto financiero bueno amigos el tema del ahora nos vamos nuevamente a lo que son las finanzas y básicamente al final de temporada cuando termine el último episodio de la temporada va a haber un episodio entre medio que se va a llamar episodio de planificación post temporada en donde vamos a venir a lo que es las finanzas y si nuestras finanzas están en positivo vamos a tener mayor posibilidad de ir por mejores jugadores mientras que si nosotros nuestro presupuesto esté negativo o sea que los gastos sean mayores a lo que estamos ganando como club vamos a tener que vender a los jugadores que tengan fichas altas para que las finanzas estén equilibradas eso nos vamos a ir basando temporada a temporada para que nuestro club tenga muy buenas finanzas y después con lo que vayamos haciendo vamos a tener mayor alcance monetario para ir por mejores jugadores bueno amigos ahora nos vamos hacia el tema de los ojeadores y bueno amigos en el tema de ojeadores solamente vamos a mejorar dos niveles el tema de los ojeadores y nos vamos a mandar básicamente a dos partes del mundo que son los lugares que el elche suele ir en busca de fichajes que van a ser las divisiones de españa primera y segunda división de españa vamos a ir a sudamérica a buscar jóvenes promesas no vamos a fichar a tiago almada a de la vega y a adolfo gaich que son los típicos de jugadores jóvenes promesa vamos a ir en busca de otros jugadores que tengan un bajo perfil y que sean baratos para traerlos al elche o tenemos un presupuesto súper limitado así que vamos a atender a fichar jugadores con bajo alcance de sueldo vamos a atender a tener como mucho vamos a tener un par de jugadores con fichas altas de 20 mil euros 25 mil euros hasta 30 mil pero sobre 30 mil no bueno ahora nos vamos hacia otro aspecto que va a ser fundamental este año y va a ser el tema de la academia de juveniles la academia de juveniles va a ser la piedra angular del proyecto nuestro objetivo va a ser que en la cantera nosotros vamos a tener nuestra mayor adquisición de jugadores temporada a temporada como les dije al final de temporada aparte de ver la finanza vamos a ir a la academia juveniles ver que juveniles ya están listos para subir al primer equipo y llevarlos a luchar por un puesto en el primer equipo y básicamente los jugadores que no rindan que sean juveniles vamos a tratar de sacar el mayor provecho financiero por esos jugadores obviamente los jugadores que sean super estrellas de la cantera y que empiecen a tener un buen nivel en el primer equipo se van a mantener con nosotros y en un momento cuando ellos se quieran ir obviamente ahí sí tendríamos que dejarlos ir y no retenerlos en el equipo así que nuestra cantera también va a cumplir un rol fundamental muchas veces en temas financieros ya que puede que nos lleguen ofertas brutales por jugadores jóvenes y eso nos va a ayudar a tener finanzas mucho mejor bueno el tema de ahora nos vamos al tema de la zona del club nuevamente y aquí vamos a tener que mejorar el tema de todos los ingresos como les decía recién vamos a tender a tener mucha mejor en finanzas si es que nosotros le damos mucha importancia así que la zona del club el tema de la academia juveniles los jugadores van a cumplir un rol fundamental dentro de la serie bueno amigos ahora no bueno y los entrenamientos obviamente para que los jugadores crezcan más rápido bueno el tema de la filosofía de fichajes vamos a tratar de reforzar el equipo con jugadores que tengan 15 a 24 años como mínimo que tengan 10 meses o 12 meses de contrato para ficharlos por menos de su valor jugadores de agentes libres y jugadores de divisiones inferiores de primera división segunda división de españa y observar en otros lugares en donde se suelen ir en busca de jugadores el elche la realidad bueno amigos ahora nos vamos a las tácticas aquí básicamente en el tema de en el tema de las tácticas yo tenía pensado en jugar con el esquema táctico que va a tener el entrenador real en la plantilla actual del elche que es que es almirón el miguel almirón el entrenador actual del elche pero básicamente no sé primero que nada no he visto cómo va a jugar en el esquema táctico actual de de almirón en el equipo del elche así que no todavía no voy a definir eso va a quedar entre paréntesis pero la idea sería mantener el sistema táctico de jorge almirón bueno los objetivos de la directiva básicamente de esta temporada vamos a ir al tema de manager y vamos a ver el tema de los objetivos y aquí básicamente nos piden que nos quedemos en primera división en este año que estemos ahí peleando por por el de para no descender que nos tengamos una buena una buena zona del club que incrementemos el nivel de la zona del club para tener mayores ingresos y tener un valor de un presupuesto de 5 millones en la plantilla así que está muy muy bueno esto va a ser bastante difícil mantener todos los objetivos bien claros espero que a ustedes les guste esta serie va a ser la serie más importante de la del canal va a ser un formato road to glory o sea que en este apartado no vamos a poder avanzar partidos fuera de cámara vamos a ir avanzando los partidos dentro de cada uno de los episodios así que va a ser una serie muy larga y vamos a tener aproximadamente una 8 temporadas en esta partida así que nada espero que a ustedes les guste la serie va a iniciar el 14 de septiembre cuando salga el lanzamiento mundial de soccer manager 2021 así que nada amigos esto sería todo por hoy gracias por ver el vídeo suscriban se compartan el canal y nos vemos en la próxima